Al-Star es el nuevo campeón de la cuarta versión del campeonato Los Panitas que se desarrolló en la cancha Ciudadela Pipatón. Un torneo bastante familiar, como lo dije en algún momento desde el segundo año consecutivo que somos campeones con el equipo de la Uso, porque con el gremio de los escoltas y los trabajadores que pertenecen a la Unión Sindical Obrera. Un torneo muy dinámico, como lo acabo de decir, bastante familiar. Y bueno, se dio un partido bastante emocionante, donde el equipo contrario en el segundo tiempo falleció. Y fueron seis anotaciones que tuvimos y fueron anotadas después y se pudo hacer un buen partido. Para los organizadores del evento fue positivo y satisfactorio la realización de este certamen que reúne a las familias de la Comuna 3 de la ciudad. Excelente la participación de los compañeros, excelente la participación. La verdad es que queremos seguir organizando los campeonatos y la integración de los compañeros del gremio de la vigilancia, tanto escoltas, los dirigentes de la Unión Sindical Obrera, y agradecerle a todas las personas que hacen posible este torneo. Sí, un compromiso muy apretado, una final digna de dos equipos que durante el torneo demostraron categoría, demostraron firmeza. Y bueno, el resultado fue ese, fueron superiores, no tengo nada que decir. Nos superaron, fueron dignos ganadores en el día de hoy. De esta manera terminó uno de los torneos más competitivos del puerto petrolero y del que se disfrutó de buen fútbol en cada una de sus fechas.